Muchas saludos, muchos abrazos a todos aquellos hermanos, amigos, que ven en esta página, muchas bendiciones, que vamos a llegar a una casita, que pueden ver, a veces se ve en la ciudad, mucho, y voy cruzando la ciudad de TNC, y puede ver como se ve, de noche, es un placer al señor, que un día más, un día más de trabajo, ha dado un saludo, y es motivo de estar agradecido con él, y créanme que eso es un gran privilegio, una gran bendición, estar saludable, y tener a Jesucristo en nuestro corazón. Les mando mucho abrazo, a la distancia, espero que siempre se supligan, que siempre se compartan este video, esta página, con los amigos, muchas gracias, de antemano, se los agradezco mucho, no olviden, siempre, compartir, hasta la próxima con ustedes. Gracias. 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 Gracias.